Feliz de estar en esta escuela, feliz de que esta escuela tenga este edificio y que las inversiones nacionales, provinciales, nos puedan estar ayudando a mejorar toda la infraestructura en la provincia. Y ojalá nunca más tengamos una etapa donde se paren los obras. Es muy duro para una obra, pero si además esa obra es una escuela, es doblemente duro. Allí no hay daño para un intendente de una ciudad o alguien que no le haga la obra. El daño ha sido para quienes, integrantes de toda la comunidad educativa, no la pueden disfrutar. Ese desafío que nos hemos planteado es ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y de chicas que terminen la escuela secundaria. Preparados para el mercado laboral, para las instancias laborales, preparados para seguir una carrera interciaria y universitaria. Y eso nos obliga a estar atentos en la infraestructura, en los cambios, en todo lo que signifique la apoyatura para enseñar y aprender mejor. Esa es la mayor inversión de la provincia, por eso no queremos que haya obstáculos para estudiar. El boleto educativo gratuito va en esa dirección. Decirles nuevamente, directoras, muchísimas gracias por lo que han hecho, muchísimas gracias por lo que seguirás haciendo. Y cada uno de ustedes tienen, en estas personas, pilares de la institución. Muchísimas gracias a todos, chicos, a disfrutar, a hacer la sub, aprópiense de cada lugar de esta escuela, porque es claro, denle vida y esa vida nos la den afuera para que más chicos sigan viniendo a este establecimiento, a aprender, a empujar desde aquí su barrio, a empujar desde aquí su ciudad, a empujar desde aquí su provincia. Siempre es una alegría estar en una escuela que crece. Estamos en un momento crucial para la revalorización de la educación técnica, esa formación de los perfiles profesionales, en lo humanístico, en lo tecnológico, en lo científico, que abre puertas para que un país, una ciudad, una provincia, construya alrededor de una perspectiva de producción y trabajo. Gracias.